700 hombres murieron esa mañana en aquella franja de arena. 1.500 fueron heridos. 300 desaparecidos, arrastrados por las olas. Pearson, Williams, Krasinski, eran buenos hombres. Por la tarde, habían desembarcado 156.000 hombres. La invasión había comenzado. O, como decía mi oficial al mando, el infierno abrió sus puertas. Vaya. Cierta. Pongo. En la víspera, la mayor operación aerotransportada de la historia, había lanzado tres divisiones paracaidistas. Su objetivo era capturar las principales carreteras para impedir un contraataque que pusiera en peligro toda la invasión. El éxito del día D dependía por completo de estos hombres. Go, go, go. Bien, Bill. Tento uno aerotransportado, vamos. 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 Venga, los 20 milímetros, los cuádruples de 20 milímetros. Venga, let's go. Vamos. A tope. Destello, M5. Me puso mal. Estamos muy dispersos. A mierda. Lo vieron de transporte. Plotón. Dos. Plotón. Vale. 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 ¡Gracias! A ver si quiero capturarlo. Ah, se rompe igual. Venga. Lo malo es que quedan más en esta zona. Vamos a tener que cargarnoslos a todos. Utilizan todos los cañones antiaéreos. Los alemanes tienen antiaéreos en estos puntos. Debemos acallarlos para abrir estas zonas de lanzamiento. Ok. Hasta que el sector esté limpio de antiaéreos, no podremos lanzar más tropas y la zona permanecerá cerrada. Además, hay que capturar estos puntos estratégicos para asegurar recursos. Ok. Estamos asegurando ya estos recursos. Muy bien, chicos. Ya habéis oído. Capturemos ese punto y eliminemos los antiaéreos. Tengo hipo. Voy a construir esto. Son 200... ¿Era manpower? ¿Qué era esto? Dos efectivos. Power. Vale. Esto me va a dar más función. De 5 a 7, creo. No acuerdo, eh. No me acuerdo. A8. A8. Es que hay combates así. Mira, los... 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 ZG-44. ... vale. ¡Ah! ¡Vale! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Vale, esto es... AMG, no he llegado a una AMG. Armas cortas. Alemanes. Esta carretera conduce a la cabeza de playa en Omaha. El desembarco fracasará si no la controlamos. Para ello, debemos tomar estos puntos estratégicos. Hemos detectado patrullas alemanas en la carretera. Necesitaremos armas pesadas para eliminarlos. El reconocimiento aéreo indica que aquí tienen un arsenal. Podríamos asaltarlo para conseguir potencia de fuego. Ok. A ver. Para reponer... Gente. Mira, esto puedo tener ya fusiles. Pues el día de retroceso me 18 con el 17. Paracaerista. ... 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 es antes para usted antes rec el pillo para todos los piensos o sea volviéramos el patrón hace aquí Vale, mire, 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 mire. Vale, vamos a tomarlo. Vamos, esto, un pack 38 de 40 milímetros. Vale, mire, mire. Vamos, mire, mire. Vale, mire, 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 mire. Vamos, vamos, vamos. Vale. Vamos a ver. Vosotros que sois 6, pilla esto. Vale, pilla este y tú pilla este. Vale. 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 Podría estar aquí, por ejemplo. Vale. 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 Alemania. Vale. 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 Vale, hacia atrás. Poneos aquí vosotros también. Lo podemos hacer así. Me gusta más esta línea, la verdad. Vale, tranquilos. Vale, vamos a hacer eso. Voy a poner una barrera de sacos. Entonces podemos cubrir los cañones y esto mucho mejor me iré apuntando a hacer que lo que nos interesa. Estos son los 50 milímetros, los para 38. Toma. Voy por ahí. Vale. 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 Toma. Patria de carretera destruida. Perfecto. Vale. A ver. Terminan de construir eso. Genial. Vamos a poner esto así. Nos faltan muchos refuerzos, eh. No podemos pedir. No podemos pedir refuerzos. En marcha. En marcha. Vale. Vale. Vale, ahí tenemos más gente. Estos aquí de momento están bien. O sea... Atacan a la infantería. Vale. 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 Aca Pelotón Vale, me han dado refuerzos Bien Vale, perfecto Vale, vamos a ver 20 años 3 está bien Están defendiendo Las estas, así que bien Vale Vamos A tope A tope Aquí como vengan por este lado Nos van a joder Pero bien jodido Podemos pillar este También Me llevo a este Vale, punto capturado Desplazaos Let's go Vale Vamos La AMG A ver, vente aquí A ver si puedes capturar esto Vamos Vamos granadilla Allá Para, para, para Que os flipáis mucho Este se ha muerto Bueno En fin Era de esperar No te doy una desalcanzado Es una AMG-42 Pero Montada Y de las quedo de mano Creo una de estas Una A34 Por ejemplo La AMG-34 Estaría bien Venga Vale Construimos Vale 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 Los tres ahí Todo con la infantería Para el siguiente punto Está aquí Pero vamos a venir A esta zona De aquí abajo Pues no Vamos a construir esto Que si no destruyan Estos cañeros Los puedo usar yo Para defender En fin En fin Puesto observación Y vale Vamos a venir aquí Avancemos 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 A tope Tantos A los alemanes Venga Estamos bien Nos faltan Unos pocos hombres Pero Ya los Vale Voy a tomar este punto De munición A por él Aero transportada Go Go Tururum 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 A pesar de las aguillas A pesar de Compañeros Son largas Pues la primera Estas son larguillas Muchas cosas que hacer Tururum 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 Nosotros vamos a asegurarnos los suministros de todo, absolutamente de todo. Un pequeño vehículo, aunque fuera, estaría bastante bien, que te lo destruyan enseguida. Como no sea un tanque pesado. Infantería a tope. Vale, vamos, llegamos. Vale, llegamos por aquí. Bueno, tenemos Panzer Re, tenemos fusiles antitanque de 57mm, creo. Así que ni tan mal. Vamos. 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 Vale, perfecto Más que 42 Trípodes, sí Y esta también Es que no las quiero de trípode Al menos no por el momento Vale Tomar este punto Me gustaría tomar todos antes de Coger el último Punto de control que es este Pero bueno Vale A tope Vale Vamos Let's go Me han caído aviones Planeadores más que nada Aerotransportada Vamos Morteros, eh Poca broma Ah, me la han soltado Se ha destruido F Morteros nos podría haber hecho Un destrozo Pero un destrozo de verdad Vale Vamos a ir a por este punto Luego a por este Luego iremos a por el de aquí detrás Traemos la vuelta por aquí Entraemos hasta aquí Lanzaremos a este Vale O sea, ir así Zigzagueando el mapa Pero cogiendo todos los puntos Puntos de control Subiré la cartera Noticias de los que nos han tenido Vale Vale Perfecto Este no lo hemos llegado a coger Lo estamos perdiendo ¿Qué está pasando? Si lo hemos cogido, ¿no? Vale Solo queda un sector de carretera Esto es una AMG montada ¿Qué que ha pasado? ¿Qué que ha pasado? A ver Venid para acá Ahora hemos perdido El sector es ese Supongo Vale Venga Pero ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais para allá? ¿Dónde vais para allá? Vaya a dar la vuelta por aquí Los van a ver Mongolos Os van a ver Os van a ver Mongolitos Vale 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 Alemán ya nos espera Vamos a deshacer esto de aquí Y luego tomaré estos sectores Supongo Venga A construir Pues me había movido antes de construir esto Pero se ha caído tan pronto el Tan rápido el este Vale 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 Coge eso Coge eso Coge eso Coge eso Coge eso Merda Verda Te ha dado Morteros, tú Vale Vosotros A por esto Venga Hay que reforzar los pelotones Ahí está Ahí está El mortero Hay que asaltarlo Hay que asaltarlo Vale, vamos Hay que asaltarlo porque es que será Vale 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 Todo el mundo para adentro Vosotros Pillad esto Vosotros Pillad esto Vale A ver Ya está Ya está Ya está Nos vamos a deshacer Del bunker Y ya está Perfecto Paracaidistas Paracaidistas Vale 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 No se puede Vale Vamos por aquí Venga 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 A tope Bueno Bueno Esos van a ir Van a ir muriendo Poco a poco Así que Toma Se murió Vale Freno Destello Vale En Nipper Alemania no se espera Hay que pillar este Si no, no se junta Vale, venid aquí Me he perdido este Me he perdido esa sección Hostias M9 A calibre 30 A calibre 30 Ya, pero es que necesito más tropas Ahí ven los cañones Vale Vale No, voy a perder el cañón Voy a perder el cañón Hostia puta Vale Vale Perfecto Voy a coger una de estas Vale Esfuerzos en camino Vale Venidos aquí Venidos aquí Tú tienes ya armas A ver, vamos a reforzar este grupo Perfecto Vale A ver A ver Ir haciendo Aquí Esto Ir haciendo esto Ir haciendo vosotros esto Aunque este a lo mejor Me conviene ponerlo más aquí Así Vamos a reguardo Supongo ¿No? Y este Aquí Es que esta misión me acuerdo de Me acuerdo de ella Sí Vale Esto ya se ha terminado Vale No tenemos más unidades En ningún lado Pero muchas No Ok Tratamos el sniper Tenemos la patrulladora Tenemos este que va a ir aquí Así Este puede disparar Bien Vale Para caidistas Tengo pocos ¿No? Para G1 Es recorribar Bueno Son antitanque Pocamente de infantería La verdad Vale Voy a ir hacia aquí Vamos a ir recogiendo El resto de puntos Y luego ya nos metemos De lleno Así también limpio la zona En marcha Y luego transportada Venga Vale Dos de mando Tengo un huevo Y el de uno Se va a coger este Y retirarnos Pam 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 Vale Intentan capturarlo por lo menos que les cuesta un ratillo Jajos de puta Vale Vale, vale Vamos a coger este, me están llamando Uf, mortero Vale Vale, hay que poner ahí Morteros, eh Morteros Voy a poner esta unidad de morteros Morteros, estos que son No, 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 no Vale, mortero Vale Vale Morteros Vamos a ir hacia aquí Hay que proteger esta zona Creo que este va a quedar mejor si lo pongo aquí Va a estar más resguardado de la... De los que vengan por aquí Por lo que voy a proteger la metereadora Vale Vale, perfecto Es que no Que si no los Si no, no No los aseguras Nada Conte ahí Tu montaje Vamos Perfecto. Estos son los que se han escapado aquí. Pues puede ser. Vamos a recapturar el punto. Aquí teníamos morteros. ¿Esto qué son? Bazucas. Así que no hay bazucas. Basta, gente. O sí. No lo sé. Uno. Venga. Un bazooka. Coge un bazooka y... Bueno, veo que no me trae de nada por aquí. Pues eso es el 3-18. No. Y otro bazooka. ¡Otro bazooka! Se va a pedir a este punto. Bueno, bueno, bueno. Fulante de tanques. Paracaidistas. Paracaidistas. Unidad de construcción. Unidad de construcción. Mejor dicho. Y voy a ir a ver qué hay aquí. Porque me interesa. Este ya me pilla muy lejos y... Bueno. Pero el resto... Para, para, pam, pam. Vale. Igual este moverlo aquí arriba. Está menos protegido, la verdad. No sabría. Igual este sí. No. No, este está bien ahí. No, está bien, está bien, está bien. Vale. Vamos a ver aquí porque no me fío de que haya soldados a este lado. No puedo poner alambradas de pinchos. Vale. Motivados. ¡Motivación! Motivación. Por la que hay soldados. Efectivamente. Bueno, sí que habían, sí. ¿Esta no está élite? Tiene tres. Vale. Tomando el objetivo. Habrá que tomar esto y defender la posición, ¿no? Así que... Tengo minas aquí, justo aquí. Voy a poner más minas aquí. Voy a poner más minas aquí. Por si pasan. Unidad de minas. Unidad de minas. Unidad de minas. Unidad de minas. Unidad de construcción. Y aquí en parte. Unidad de construcción. Unidad de construcción. Unidad de minas. Bueno. Voy a construir. Esas minas. Esto... Me aseguras esta zona. Y ya solo quedaría coger este punto y tendremos toda la misión. Y estamos bastante bien atrincherados. Lástima de haber destruido a ese. Este está bastante bien. Podemos pillarlo por si vienen por aquí. Vale. Que vengan estos. Y estamos. Vamos a poner minas. A tope. Ay, que se me va a construir esto Estos tres vienen aquí Es que no tengo unidades, tío Tengo 32 de 30 Tengo más de las que debería No podemos aprovechar el tiempo Y ponerme enlace Vale A tope Hemos terminado con la sobra Hay que preparar porque ahora nos van a rusiar por la carretera Esto sí que me acuerdo Lo que no sé es si es en esta misión o en la siguiente O va a ser una continuación No lo sé Cuando acaben esto van a hacer aquí un parapeto Un muro de sacos Para proteger este cañón Otro está un poco más hacia atrás 1-0-1 Bajo terminado Bueno, aún nos queda No sé dónde sacas tanta mina Pero Me parece correcto Tantas he puesto Vale, vale Habrá 200 minas en este tramo de carry No se va a liberar Ni Dios Ya verás Bajo terminado Vale Me pones esto así Ahí Mientras nosotros terminan Me van ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? Ya está ¿Es lo que habéis hecho? Pues nada Ahí Para, para, para Pam, pam Vale, pues capturad esto Segura el objetivo, sí Asegúrate 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 Es el último de la carretera Carretera asegurada Carretera asegurada Correcto Correcto Vamos Más una de esos Más una de esos Más una de 34 Bueno Llega por la carretera Un convoy de la 91 División de Granaderos Debemos detenerlo Nos dicen que el convoy Está a pocos kilómetros Así que no hay tiempo Usad el búnker y los antiaéreos Para crear una emboscada letal Con obstáculos y minas Detendremos a los alemanes Justo donde los queremos Sí, sí, sí Eso se está hecho Nuestros chicos Llegarán a la playa En pocas horas Y hay que limpiarles La carretera de enemigos Tranquilo, tranquilo Está ya Está ya planificado Vale Quedar en dos minutos Bien A 34 Tenía ido a 32 Tendría más del límite Estos son vehículos. ¿Qué ves? ¿Ven los Opel? Soy de Cali y camiones Opel. ¿Por qué llevan ya los cristales rotos? ¿Por qué llevan ya los cristales rotos? ¿Se me ha dado hasta el paso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llevan ya los cristales rotos? ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Vamos! Vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Esta vez me es que más vale que este aquí, sí. Vamos, menudas cabecinas estamos haciendo, tú. Las minas. Hemos perdido mucho tiempo poniendo minas, pero madre mía. Aquí una ha perdido el control y se las ha comido todas, aunque aquí aún hay. Vale. En la imagen creo que lo han matado, ¿verdad? Sí. Toma, como he destruido, vamos. Ah, sí. Lleva mucho tiempo de preparación, pero facilito, eh. Facilito. Caldera de Beard Builder a Saint-Combin, como se llame. Al otro sitio. Caldera de A a B. La carretera está asegurada hasta la playa, Omaja. Espero que la Eibol sepa apreciar lo que hemos hecho, señor. Seguro, sargento Parota. Seguro. A tope. Misión cumplida. Toma. Misión accomplished. Lo hemos hecho todos, pero no trae insignia. Bueno, hasta aquí, gente. Dadle like, comentad, si no os habéis suscrito, os invito a que lo hagáis. Nos vemos en la próxima. Chao.